Si hay un club solidario y humilde, un club que se desvive por sus jugadores y que pone todo lo que está de su parte para salir adelante, ese es el Benimamed Club de Fútbol. En Benimamed han puesto en marcha una iniciativa muy interesante, realizan revisiones médicas a sus jugadores para comprobar que se encuentran en perfecto estado físico para la práctica del fútbol. Pero lo más interesante es quién realiza esas pruebas. Javier es médico y padre de un pequeño futbolista del club. De manera altruista, revisa uno a uno a todos los niños para descartar cualquier problema importante. Insultar, intentar ver que no haya ningún soplo y asculpación pulmonar y nada, poco más. Luego preguntas a los padres si tienen algún antecedente importante de salud y ya está, algo más. Francisco Clemente, gracias a un acuerdo de colaboración, se encarga de revisar la pisada de los futbolistas, a los que también les revisan la vista. Lo único que hacemos es darles el ok y la conformidad para que salgan a practicar deporte y en caso de que encontremos alguna anomalía o algún pequeño defecto, pues les aconsejamos que vayan al médico a hacer la revisión pertinente y les aconsejamos sobre qué deben hacer la revisión para que vayan directamente. Por otro lado, Juan José Santiago incluso utiliza técnicas orientales, como la acupuntura, para recuperar algunas lesiones que puedan padecer los pequeños. Y nada, cuando los niños tienen una lesión, del tipo que sea, a nivel tendinomuscular, tiene muy buena respuesta la acupuntura y el masaje. Es distinto, nosotros aquí en Occidente tenemos nuestra medicina, pero en China se tratan así las personas, en los hospitales, con esta terapia que habéis visto, ¿verdad? Muy ancestra, 4 o 6 mil años de antigüedad, que sepamos, pero una eficacia absoluta. Como vemos, todos ponen de su parte, desde el presidente del club hasta los padres de los jugadores, para que los pequeños puedan jugar sanos y en perfectas condiciones para disfrutar del fútbol. Es importante, sobre todo en escuelas estas que son de barrio, que no tienen mucha financiación, que colaboremos todos. ¡Gracias!